Estamos con nosotros, está con nosotros, perdón, Luciano Lurux. ¿Está bien dicho el apellido, Luciano? Sí. Lurux, entonces, porque muchos recordarán, los que siguen justamente a todo gol, que ya hace algún tiempo llegó acá a la cabina de RPP Noticias a presentar un poco lo que va a ser, o lo que fue el reportaje de Nat Geo acerca de los chicos que están desarrollándose en muchas partes del mundo con justamente este deporte. Y ahora, y bueno, en esa entrevista también nos comentaba de la idea que tenía de hacer un campeonato en el cono norte para chicos, para niños, con bajos recursos y para de repente otorgarle y brindarle implementos deportivos. Y esa idea hoy ya ha sido realizada, ya es una realidad. Luciano, ¿cómo estás? Coméntanos un poco acerca de este campeonato. Act for Kids se llama. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas tardes. Gracias. Y sí, estoy muy, estoy muy bien, estoy muy, estoy muy contento de estar aquí. ¿Qué tal, Luciano? A ver, desde que nos dejaste la última vez acá en RPP, hasta hoy, ¿ha cambiado en cuanto tu realidad, tu visión se mantiene? ¿Ya es una realidad? Coméntanos un poco acerca de esta competencia que se nos viene el próximo 17 de noviembre. Sí, ya es una realidad y ese era mi sueño y estoy muy feliz. Y sí, tenemos seis equipos, todos son del cono norte y vamos a jugar en Los Olivos. Y también los ganadores van a recibir una sorpresa, no puedo decir, pero una sorpresa. Ahora, de estos equipos que van a estar presentes justamente en el campeonato, ya han recibido una donación especial por parte tuya. Sí. ¿De qué consiste justamente esta donación? Consiste de una camiseta de fútbol, unos pantalones de fútbol, también medias de fútbol y... ¿Pelotas también? Sí, todo lo que se necesita para jugar un partido. Sí, todo, todo. Y todo esto ha sido donado por ti. Sí. ¿Cómo así surge tu interés por querer ayudar a otros chicos que no tengan las mismas posibilidades, quizás? Mmm... Perdón, ¿qué era tú? ¿Cómo surge la idea de que decidas tú organizar este evento y poder ayudar a chicos que no tengan las mismas posibilidades económicas? Ya, porque yo sé que es tener mucho y todo y yo sé que es tener nada. Y yo quiero ayudar niños que no tienen mucho, porque yo sé cómo se siente y... No lo desearías a nadie. ¿Qué edad tienes tú ahorita, Luciano? Tengo 11 años y tengo mi campeonato. Tienes 11 años y tienes un campeonato, y este campeonato está dirigido a niños entre los 9 y los 12 años. Ahora, ¿tú vas a estar presente en algún equipo? Sí. ¿Cómo se llama tu equipo? Se llama los Team Beats. Los Team Beats, que es también un equipo de Canadá, me parece. Sí. Recuerda en la última entrevista que nos comentabas que también allá había un equipo de los Team Beats y que esta idea o este nombre llegó a Carcomas. Coméntenos un poco de la idea, justamente, ahí en Canadá. Recuerde un poco los oyentes que justamente estuvieron presentes en ese momento de la situación que tú estás viviendo allá, porque también perteneces a la filial de Barcelona en Norteamérica. Coméntenos un poco, Luciano. Ya, sí. Yo juego para la Escuela Barcelona en Canadá, Vancouver. Y, sí, los Team Beats son mis amigos de aquí, los Olivosos. Y después de esta entrevista me voy a jugar con ellos también, otra vez. Sí, los Team Beats eran de Canadá. Eran unos niños de 4 o 5 años que jugaban en un campeonato. Y después me ocurrió el nombre porque yo hice 63 goles en un partido con ese equipo. ¿63 goles? ¿En un partido? Sí. El portero estaba atacando y las defensas eran tomando agua. ¿Aprovechaste el momento? Sí, aproveché. Pero no, me imagino que también hay un talento ahí. Sí, Luciano, tampoco... Súper humilde, ¿no? Sí, tampoco es humilde, porque tenemos ya algunas entrevistas de por medio que nos has dado un poco de detalle justamente acerca de tu talento. Ahora, Luciano, ¿tú en qué posición juegas? Juego para la defensa, defensa lateral. ¿Eres lateral, izquierdo o derecho? Derecho o izquierdo. Ah, maneja los dos perfiles. Ah, mira. Y en cuanto a la Escuela de Barcelona en estos momentos están de vacaciones. ¿Cómo se mantiene tu actualidad con la Escuela Catalana allá en Barcúver? Sí, no estamos en vacaciones ahorita. Estamos practicando y jugando juegos contra otros equipos. ¿Has aprovechado algunos días de repente libres que tienes? Sí, unos días como... Yo tengo como dos o tres días libres en la semana, pero en esto estoy jugando fútbol o actuando. Ahora, actuando, esa es otra faceta también que queremos conversar contigo, pero bueno. El 17, lo vamos a hacer luego, Luciano. El 17 de noviembre se va a hacer entonces el campeonato. Es relámpago. Va a terminar ese mismo día. Sí. Los premios, que ya nos habías comentado, trofeos para los ganadores, las medallas, chimpuneras también, para todos ellos, es la primera edición. Bueno, ¿consideras, guisorizas de repente un poco, que van a continuar estos campeonatos o ya tienes en mente otro tipo de situaciones para apoyar justamente a estos chicos? Sí, vamos a hacer más campeonatos el próximo año o vamos a hacer más este año. No sé. Y sí, el próximo año quiero ayudar más de 250 niños, porque ahorita estamos ayudando como 100. Ah, pero no es bien. Son seis equipos los que van a participar de este torneo, ¿no? ¿Cómo se pudieron inscribir estos equipos? ¿Cómo así se han elegido quienes van a participar del torneo? Los elegí yo, yo los elegí porque tenían que ser 9 a 12 años y también tienen que tener como, no tienen mucho dinero. Y porque yo quiero ayudar y no quiero ayudar las personas que ya tienen. Quiero ayudar, quiero ayudar a personas que no tienen. Y me da felicidad cuando hago, cuando ayudo y me encanta ayudar. Ahora, ¿mantienes un poco de contacto con los chicos cuando tú estás en Canadá, con los chicos que están aquí en Los Olivos? ¿Tienen alguna facilidad de red social de repente para que puedan estar contactándose y ver básicamente las necesidades que presentan estos niños? Sí, tenemos, hablamos en Facebook. Oh, y también, no te olvides de seguirme en Instagram y Facebook. Ay, 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 a ver. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar, Luchana? Sí, en Instagram es Leroux Luciano, Leroux, Leroux, Luciano. Y en Facebook es Luciano Leroux, Leroux. Ajá, entonces en Facebook, en Instagram también me dijiste, ¿no? Sí, perfecto. Yo ahorita voy a utilizar justamente acá el iPad que tengo para empezar a seguirte. Pero mencionabas entonces que hay una cierta comunicación con los chicos que están acá. Se comentan cuándo vienes. De repente te están haciendo hincapié en algunos detalles que de repente se necesitan. ¿Hay algún pedido expreso para que de repente en los próximos campeonatos que se generen ya básicamente tengas una idea de qué se trata? No, solo hablamos. Solo conversan del día a día, cómo están. De fútbol y qué está pasando. Ahora, hay una cierta emoción, me imagino, por parte de los chicos que te ven volver justamente a Pro, donde están, en Los Olivos, donde va a ser el campeonato. Pero, me imagino que también va a haber situaciones en las que no vas a poder estar regresando tan continuamente, ¿no? Sí, no puedo regresar a Perú cada mes porque, como, no puedo. Tengo de... Claro, tienes obligaciones que hacer. Sí, tengo mi escuela de Barcelona, tengo de actuar y tengo muchas cosas en mi vida en Vancouver. Y no puedo ir cada vez en Perú. Claro, por supuesto. Ahora, Luciano, ya que mencionaste nuevamente el tema de la actuación, lo vamos a tocar a profundidad, pero luego de la pausa. ¿Nos esperas unos minutos nada más? Sí. ¿A ti ir conversando? Sí. ¿Me esperas también, Andrea? Listo, perfecto. Sí, te espero también. Nos vamos a la pausa, 4 y 14 de la tarde. Este es a todo gol. Volvemos con Luciano Lerux con el campeonato Axe for Kids. Chico que está en la escuela de Barcelona, allá en Vancouver, y que su prioridad está en ayudar a los niños de bajos recursos para continuar con el fútbol en el Conono. Va, estamos conversando con Luciano Lerux. Él es futbolista, está en la escuela de Barcelona, allá en Vancouver, Canadá. Ha venido a nuestro país porque está presentando ahora sí, ya su sueño realidad, el Axe for Kids. Un campeonato para niños de bajos recursos donde buscan justamente tener los implementos necesarios para la práctica de este deporte. Va a arrancar el campeonato en Los Olivos el día 17 de noviembre y solamente los equipos son de esta parte de nuestra capital. del Cono Norte. Pero Luciano, ya nos habías indicado un poco acerca del detalle del campeonato. Y ahora vamos a hablar de tu otra faceta, de actor. Porque no solamente practicas fútbol, sino también está relacionado al arte. Ahora, actor y modelo, me dice acá Daniel Franco, nuestro productor. Vamos a recordar también, Luciano, contigo por supuesto, que tú fuiste parte del documental Soñando con el Fútbol, representando justamente a la imagen de Canadá, y que fue transmitido este documental a través de Nat Geo y de Fox Sports. ¿Es una experiencia que de repente te sirvió para continuar con esta faceta de actor? Sí, porque después del documental yo me di cuenta que muchos niños no tenían mucho y después yo pensé, ¿cómo puedo ayudarles? Y después me acudió la idea de ser un actor. Y solo lo intenté por la primera vez y después me gustaba mucho, era muy divertido. Y después me hice más actuando, más y más y más. Y ahora es mi segundo trabajo para ayudar a los niños. Porque 40% del dinero que hago, ¿cuándo? Lo doy a los niños. Justamente para este tipo de campeonatos, por ejemplo. Sí, y también para niños que están en la calle también. Ajá. Quería preguntarte, ¿cómo así después del documental dices ya, ok, quiero seguir siendo actor? ¿Vas, pasas castings o te llaman? ¿Cómo así nace tu gusto por la actuación? Y el modelaje además, ¿no? Me encanta actuando porque es, porque yo me siento como estoy jugando un pequeño, me siento como estoy jugando un juego con los otros niños. Como un juego donde, un juego, sí, un juego. Y es muy divertido y me encanta hacer auditions porque solo, no sé, me encanta. ¿Y dónde estás actuando ahora? Estoy actuando en Vancouver y Los Ángeles. ¿En una serie? ¿Estás en un piloto, en una novela? Coméntenos un poco el detalle, por favor. No estoy en una serie, pero ya hice un comercial, ya terminó un comercial. Y va a estar, lo vas a ver en la tele el 15 de diciembre. Ah, perfecto. O sea, va a llegar acá, al Perú también. Creo. Ah, mira. Y ahora, ¿de modelo también estás incursionado también en ese aspecto? ¿Ya lo venías haciendo la parte de la actuación? Sí, porque en modelaje tienes que tener una, la expresión de tu cara tiene que ser como, tiene que, tiene que... Tienes que vender algo. Sí, tienes que cambiar tu expresión en la cara. ¿Te sientes cómodo o no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, me encantan las cámaras. Perfecto, Luciano. Ahora, yo voy a pedir un ratito nada más, nos esperes, Luciano, para invitar a Kendra Salomé Chapoñán, que está juntamente con nosotros. Si Luciano representó a Canadá, la que nos representó a nosotros fue Kendra, justamente en este documental, Soñando con el Fútbol, que fue transmitido a través de Nat Dio y de Fox Sports. La tenemos justamente aquí en los estudios de RPP, para que nos dé justamente las experiencias de esta oportunidad que tuvo. Kendra, ¿cómo estás? Bienvenida a RPP, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Este, bueno, les estoy infinitamente agradecida por esta entrevista. No, a ti, para conocerte sobre todo. Y también, este, quisiera agradecer en primer lugar a Dios por, este, darme esta oportunidad. Quisiera agradecer a mi querido amigo Luciano, que él fue uno de mis compañeros también con el que tuve el honor de poder conocerlo allá en el país de Barcelona. Y con él compartí muy lindos momentos. Ahora, Kendra, ¿cómo llegó a ti esta posibilidad, justamente, de la actuación, de estar representando al Perú en este documental? Bueno, todo me nació porque yo primero era gimnasta. Este, mi mamá me inscribió en una academia de Kung Fu. Entonces, mi mamá, cada vez que yo iba evolucionando más, ella tenía miedo a que yo salga fracturada. Entonces, me hizo desanimar en ese deporte. Entonces, después de todo eso, yo crecí sin el amor de un padre. O sea, mi padre me abandonó desde los, desde los, desde que yo tenía un año. Entonces, yo me decidí buscar un deporte en el que me pudiera ayudar. Entonces, decidí refugiarme en el deporte del fútbol. En ese entonces, yo tenía ocho años. Y yo veía que todo, acá, bueno, en el Perú, es un país muy machista. Y, bueno, acá dicen que las mujeres no pueden jugar el fútbol. Y yo digo, yo me metí a los ocho años y me enseñaron los valores. Me enseñaron a ser solidaria. Me enseñaron a respetar a mis mayores. A respetar las opiniones de mis demás compañeros. Entonces, yo dije, wow, qué hermoso es esto. Ahí es donde yo descubrí mi talento, mi don. Entonces, yo digo, el fútbol me ayudó a mí a ser una niña menos tímida. A ser una niña más fuerte. A que cada vez que yo me caiga, me levante. Y mi mamá me dice, en la vida de uno siempre va a haber muchos obstáculos. Pero tú tienes que romperlos y seguir adelante. Y por eso que cada vez que yo voy por las calles y pasan personas y me dicen, ¿tú juegas fútbol? Entonces yo le digo, sí, ¿por qué? Porque tú eres niña. ¿Cómo haces jugar fútbol? Si las mujeres no pueden jugar fútbol. Nos cuentas que desde los ocho años juegas al fútbol. ¿Qué edad tienes ahora y dónde es que desempeñas tú este deporte? Bueno, actualmente, ahora ya tengo doce años, este cinco edición. Gracias a Dios y gracias a la oportunidad que me aprendí a Blancos Cochón con Blancos Solana. Me llevaron a ese viaje y ahora tengo la oportunidad de poder estar en el equipo de la U, en el universitario. Y también estoy en la segunda de Pro, que gracias y estaré eternamente agradecida a esa familia, que es la señora Isabel Magallanes y el señor Edgar, que esas personas fueron quienes me ayudaron hasta llegar al club de Lolo Fernández de la U. y bueno, todo fue así hasta que yo vi, y bueno, pues veo hasta ahora que aún la mayoría de personas, en especial a los varones, no aceptan todavía que las mujeres puedan jugar. Me cuesta por ahí creer que las mujeres también puedan jugar, ¿no? Pero yo les digo, cada vez que me dicen eso, yo les digo, pero ¿por qué les cuesta a ustedes aceptar de que una mujer también pueda jugarlo? Y yo les digo, si del hecho de que yo juegue no significa que sea machona ni marimacho. Nada. Yo les digo, yo soy mujer y me gusta el fútbol. Y esto pasa mucho también, Kendra, con el volei masculino. Claro. Y son conceptos errados, que de repente son trasladados de familias hacia sus hijos, y que de alguna manera son relacionadas o son, a ver, canalizadas a través de la burla. Y esto poco a poco debe irse sacando de todo concepto justamente para evitar este tipo de inconvenientes. Me parece que tu actitud es más que importante, sobre todo que a pesar de que has recibido golpes, has sabido utilizar el deporte como vía de superación. Claro, porque yo no soy una de... Yo no soy... O sea, yo no cuento con la economía suficiente, porque yo vivo en Puente Piedra, en el asentamiento humano hermoso Huáscara, que es un cerro en la parte alta, y bueno, ahí no tengo agua y desagüe, pero tengo una madre que cada día lucha por mí. ¿Y universitario te da algún tipo de facilidad para que tú puedas ir a entrenar todos los días al Lolo Fernández? Bueno, en eso, en esa parte no me está facilitando. Pero yo digo, ya me han hecho llegar ahí. Y yo tengo que buscar mi superación. Si yo quiero seguir con esta profesión del fútbol, yo tengo que buscar mi superación. No debo de esperar de otras personas, esperar a ver, por ejemplo, digamos en pocas palabras, su paciencia y su gana de recién poder ayudarme. Sino que yo tengo, si yo quiero, yo sé que lo voy a poder y lo voy a lograr. Y por eso yo digo, si no me ayudan en esa parte, yo salgo a trabajar, le ayudo a mi mamá en las mañanas, en las noches, y en las tardes me voy a entrenar. Y mi mamá y yo nos juntamos, y mi mamá me apoya mucho en todo lo que es el fútbol. Qué importante que el sostén y el respaldo sea de la familia misma. Ahora, ¿qué entra? Pero ¿no te genera de repente algún tipo de inconveniente el trabajar, a pesar de que tienes que estar en el colegio, o que tienes que ir a entrenar? ¿No hay la posibilidad de repente de alguna beca por parte de la U, del costo de al menos de los pasajes? ¿No se ha podido generar por ahí algún trámite? Bueno, hasta ahora no se ha podido generar nada. Pero yo tengo fe y no pierdo esas esperanzas de que, y me puedan facilitar eso. Pero yo, bueno, yo desde los seis años he trabajado con mi mamá ayudándole. Yo controlo el peso de las personas en Puente Piedra, en el puente, Bypass, desde los seis años. Y bueno, como que un poco ya me acostumbré a esa rutina. Me levanto temprano, le ayudo a mi mamá, me voy al colegio, me voy a entrenar, regreso en las noches y regreso a trabajar, regreso a las once y media de la noche. No, es complicado. Ahora, Kendra, ¿qué opinión te genera a ti las iniciativas de Luchano? Es justamente tener la posibilidad de ayudar a niños de bajos recursos, de no tener la capacidad de repente de una solvencia para una indumentaria deportiva y hacer la práctica del deporte cada vez más fácil. Bueno, todo esto, lo que está ergonizando mi amigo Luciano, a mí me parece una idea asombrosa, increíble. Sobre todo por la edad. Yo digo, un niño tan solo de apenas once años tiene la idea de poder crear esto y poder ayudar. O sea, yo digo, wow, tiene un corazón tan bondadoso y tan amoroso. Y yo digo, es un niño de apenas doce años. Si así comienza, ¿cómo será mañana más tarde en un futuro? ¿Vas a tener tú la oportunidad de estar en el torneo también? Este, sí, gracias a Dios. ¿Estás pidiendo o no todavía? Voy a estar en el campeonato, pero esta vez voy a estar en el grupo de los Simbics, donde está jugando, donde... Ah, entonces los equipos van a ser mixtos. Sí, claro. Ah, es un buen detalle, ¿eh? Es un gran detalle. Sí, mixtos, entonces. Sí, porque yo digo, cada vez que alguien me pregunta, ¿y tú qué haces en la cancha? Sí, entonces yo le digo, yo le respondo a la persona y le digo, cada vez que yo entro al campo de fútbol, yo hago un gol por la igualdad. ¿Qué era un gol? Sí, una muy buena respuesta. ¿Qué entra? Disculpame, Andrea. ¿De qué posición juegas, Andrea? ¿Qué entra, perdón? Yo juego en la posición de defensa central. Ah, mira. Defensa central y delantera. ¿Quién es tu ídolo? En lo que es de parte femenina es Alex Morgan, el número 13. Luciano, para cerrar, la invitación, mensaje final de lo que has escuchado de Kendra, la invitación a todos. ¿Quién persona puede ir a ver el torneo? ¿Cómo es? Cuéntanos e invita a todos los que te están escuchando. Ya, puedes ir ahorita y solo ahorita porque ya sobrada. ¿Cómo sabes? Es increíble, nosotros tenemos que ir pausa. Si quieres derruchar, Luciano. Yo creo que ya me voy con los simples. Lo voy a hacer muy apto, ¿ya? Ok. El torneo momento va a ser en Polideportivo Pro en Los Libos. Y te invito a los dos. En mi barrio. En mi barrio, Luciano. Te comento que soy de Carabayillo. Oh, ya, pero te invito. Me conozco totalmente. No, yo voy a ir, tranquilo. Ya, ya. Y te invito a todos que están escuchando. Por supuesto. Entonces, el 17 de noviembre en el Polideportivo de Pro. Si le entrares ahí, ¿la entrada es gratuito? Sí, porque yo estoy pagando para todo. Muy bien. De verdad, Luciano, campañas como la tuya solamente invita a seguir con este tipo de motivaciones. Así que, nada, bueno, que el mejor de los éxitos ahora con el torneo a tu regreso a Canadá y que siga la competencia sana, sobre todo en este deporte. Gracias, chicos. De verdad, un gran placer. Muchas gracias. Gracias de gran manera. Gracias. Luchano, te dejo a ti que mandas a las comerciales. Ya, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.